sean bienvenidos una vez más a turbo fauston yo soy chad continuamos con esta serie de nexomon a veces pasa nos quedamos en un maldito maldito laberinto que no podíamos salir pero aquí estamos y afuera dice vamos a entrar nos dispusimos a entrar y este güey dice están locos bye bye yo güey entonces para qué chingas estás bien emocionado porque porque fuéramos a entrar igual digo por llegar a la mansión y de repente nos dice que ya te da miedo bueno bueno vamos vamos a más rápido no nos dejan entrar vamos a quitarnos esa cosa que pusimos hace rato para lo del repelente a ver qué agarramos aquí no que tal si sale algo bueno mira mira nada más nivel 32 y no lo mates eso que bueno nada más no tampoco te mueras dijo hay mucho más este loco duérmelo que son apps haces de la hija nos va a matar y que hubieron de muchacho qué buena onda que chingas duérmete caramba eso que tonos no eres muy bueno y dormidito está la anexo trampa va y te vas a quedar ahí muchachos deberías deberías estar dormido débil dormido necesitas una camita hijo de la chinga ves ves y me va a matar me va a matar dármelo mi chavo no se deja ese cabrón no se deja pero está bueno el duelo está bueno el duelo no ya no voy a salvar tanto si a webs vamos a ponerle este es que no vamos ya está a punto de turrón este carnal y no se no se queda a ver si se intimida con el agüita así como ahí güey es de carnal está muy locochón nada más simplemente lo quiero nada más para la colección bueno lo voy a sacar este fuego ya tengo 10 de fuego más chicos que creo creo la nota no quiero estar agarrantando basura pero vamos a atraparlo vamos a atraparlo claro que sí ya llevamos dos ya de estar así como marea dongles magritos amada dando vueltas chingas cuántas más quieres chingao nada más traigo 20 más creo hoy otro de agüita gana que trans son eso demuestra le quien pinches manda cabo si no ya no los chingados si no se queda en esta oportunidad pinche chorrazo de agua que se vaya a ver a dónde carambas pueden dar este a verdad cabrón sentiste el pinche miedo de aventarte agua y apagar tu llama así a la banca y voy a seguir a la banca pero te ves bonito vamos a guardarlo en nuestro nuestra bodega a la banca muchachos ay güey hay cositas para agarrar revivir me están preparando muchachos me están preparando porque si te va a morir alguien hey qué pedo no es un poquito raro que encuentres cosas súper útiles antes de ver a un líder parece que algo malo está por pasar si webs que quieres no hay pinches centros nexomon por aquí me miran me puedo alargar viste que buena onda que bueno no hay otra cosa que más que hurtar nada más pues nos vamos a cuidar a nuestros nexomones muchachos porque si no nos van a partir nuestra madre verdad le damos una poción súper pocionosa a mi amigo casi hermano kitsunox el hidrax le ponemos una normal para que ya nada más se sienta bien eso venimos con tokio tengo mucho miedo voy a cambiar mi alineación muchachos siento que él es muy importante ahorita y si nos va a dar en la madre vamos a meter a fetidum no 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 espérame espérame a hidrax porque están están atacando con piedra y planta es un pinche volados a ver qué onda no aquí lo que sobra es la valentía muchachos aquí no hay miedo no hay nada aquí tal vez alguien está escondido por aquí vamos a checar un rato no tenemos que decir y mira el escondido una palanca escondida la jalamos no perdonemos a mes que está ahorita podemos hurtar algo ya saben hay un chico de palancas o que chingados pero el reloj que dice el reloj no marques las horas hay dos palancas muchachos hay dos palancas mira allá atrás hay una puertita ya la vi muchacho ya la vi voy a ganar la palanca como chingados uy hijo de su madre que fue eso que fue eso nada pasó debe haber otra aquí por aquí ya la vi muchachos estaba en el reloj es una manecilla y la que se acomoda chingo a su madre muchachos ahí está les dije que había una puerta y otras y se está moviendo todo que chingado está pasando imagínate el wey que construyó esa madre puso dos palancas de cada lado y dice mira señora es el técnico no señora le ponemos aquí una palanca acá la otra tiene que jalarla a las dos y de repente se va a mover toda la pinche casa porque el mecanismo es enorme para mover un librero verdad verdad pero bueno ahí está servido nosotros hicimos nuestro trabajo ya tiene su pasadizo secreto uy ahí está miradina pensé que ya la había hecho así como como fantasmita pero no afortunadamente está viva ayúdenme esta señora no me deja ir los estaba esperando ustedes dos hilda así como súper súper sexy y súper súper cómo se dice así súper mística misteriosa misteriosa que porque llegaron a nuestros terrenos debemos hablar con el espíritu del gran maestro usa y rescatar a dina eso también qué te parece transformó el árbol que se transformó el árbol y les llamó todo el día no soy muy joven para hacer fantasma ganar algo hagan algo a una batalla nexomon a muchas agallas para tu edad aunque se está bien cuando te venza cada uno de ustedes estará en ese maldito pueblo por siempre y ahora más ese ese pinche funk venga como siga tan tranquilita no para que mira que les dije para que les dije juego y también es hay dios de mi vida te daré un beso y drag si no es que me envenenas cabrón eso eso échame que más que más tienes mi hija que más tienes a madre llegamos con lo básico lo justo es bonito una pinche agua para ahora somos dos canters muchachos dos con tres muchachos te gusta más cariño wey y drags me estás tentando a darte un beso de lengua chingada mi madre y drags y drags es dios aunque haya fallado no hay problema no hay problema hijo échate más pinches piedras como no hay problema chingada su madre que más tienes que más tiene a ver qué bonito está ese güey hijo de tu madre espérate espérate muchacho tenemos la solución a ver si lo mato tenemos la solución eso andamos con todo es que entrenado bien a mis nexomones muchachos no es por presumir no es por ser mala onda pero realmente hemos hemos hecho un buen trabajo mira esa manita así como de paso de hola somos hay hola yo creo que es para qué onda la osa oye qué buena qué buen este qué buen movimiento quiero ese pinche movimiento es que viste que nada más le dio un pinche golpecito hola señor a ver es tantito bueno me está presentando cabrón dale firius haces el a muchacho haces el a bien y bonito adiós ni calor hemos entrenado muy bien muchachos muy bien y con el repartir experiencia ahora le amonos todos todos subimos de nivel chingada madre que pacho que pacho hay me chocan ustedes ya pueden entrar can a chinga a chinga que estás haciendo aquí el chavo han hecho bien son dignos ustedes a cabrón fue una prueba que está pasando aquí mi mentor ha pasado muchos años buscando a un domador digno de recibir los poderes de usar tal vez sean ustedes después de todo alguien que pueda como se dice igualar e incluso superarlos el poder de nexolor estás también en contra del nexolor que es lo que piensas pero si mal dejiste todo el chingado pueblo tonto mi pinche hechizo es la mejor cosa que le pasó a este pueblo no puede ser seria no entiendes los planes del nexolor lo que intenta hacer en los próximos días es es que la humanidad de los humanos está en terrible terrible peligro así que mis este pues hechizos de esos para hacer los fantasmas los mantienes a salvo de cualquier daño o mira nada más y porque no le dicen al pueblo que mala onda que es lo que probablemente esté planeando el nexolor ya secuestró a él y no lo entiendo a no ella el secuestro a él y no lo entiendo pues tenemos que hablar con usar un chavo vamos a ir a llamarlo y que nos revele la verdad ya empezamos o qué tranza hey ven acá ayuda a pinches este a llamar al usar capedo como 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 échate un pinche bailando mi chavo con eso lo armamos ya de hecho la danza para pinches invocar a a usar que rápida chinga baila copia sus movimientos querida eso al mismo tiempo así como la pinche fusión mucho tenemos que bailar también nosotros lo que pedo ay 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 nada más con ellos dos era suficiente imagínate si de casualidad o sea de hecho había dos güeyes allá bailando igual que por qué chingando lo invocaron estaban a esa señora o qué chingados a la osa estamos como en un pinche nirvana muchachos siento una paz impresionante gran maestro usar saludos muchachos mi nombre es usar no puedo creerlo es el gran maestro nexon llámame llámame como quieras estoy feliz de que finalmente encontraron el camino hacia mí el destino ha sido bondadoso con ustedes dos ya no estás esperando canal por mucho tiempo he estado observando su mundo observando mi legado la paz que he alcanzado en este lugar que ya vieron todo lo que se viene lo asqueroso que se viene estás hablando de ventra ventra y sus hermanos pero no sé qué chingados es eso el día más oscuro de nuestros mundo está por venir déjenme contarle una historia rayos chingados hablas mucho maestro usar mi historia ay todavía chal este carnal es que tiene mucho tiempo sin hablar con nadie en el comienzo de nuestro mundo era de hecho nuestro los humanos y solo humanos reinaban en cada esquina de la existencia en absoluta paz vivimos con tanta tranquilidad alas que chingados alas no estaba preparado para su llegada en un este maldito día o es que no sé el rey de los monstruos nació omnicron maldigan ese nombre o maldito el nombre este demonio solo ve que la exterminación pero en qué pinche cuál es el final digo algo así que no tenemos respuestas pero los problemas solo crecían en nombres él creó a siete poderosos ah mira que bonitos se ven siete poderosos de sus hijos en este mundo los titanes que lideraban una guerra sin final en contra de nosotros mira ya veo un aventra esos de atrás se ven chingones ese es el del título del juego los demás se ven chidos eh el de tierra se ve poderosón una pues un pequeño ahí este basado en tirán y tal pero se ve ching se ve ching entonces qué pedo vamos a conocer vas a conocer a los hijos de omnicron no ya conociste aventura de la tempestad naturalmente los siete mitos han llegado a esa madre y él tiene un biche ejército de demonios y hoy eh los que los descendientes del omnicron son los nexomons no y entonces por primera vez en años en siglos los humanos tuvieron chance en contra de esos bueyes y el zar nació en una era donde los nexomons ya estaban domados eran mis amigos viajaron alrededor del mundo viajé alrededor del mundo con mi fiel nexomons tratando de salvar la humanidad y crecimos juntos éramos indestructibles este retamos y vencimos la mayoría de los siete mitos en un largo largo viaje pero faltaba alguien más y ah mira que chido se ve eso el pinche duelo final ah mira trae uno como yo no vayas vamos casi igual cabrón este el duelo final con los micrón tomó lugar para salvar a la humanidad y devolverles el bien nuestra última batalla con los micrón fue muy cabrón y el completamente chingale me ganó le ganó wey el micrón reveló su último secreto fue la horrible verdad detrás de las tormentas en la otra vida cada nexomón se volvió malísimo no mames pinche historiesota wey si me quedé bien imbécil no puedes estar hablando en serio cada nexomón después del omnicrón tienen una como se dice una pinche oscuridad detrás de dentro de ellos ya lo ven ahora al final vencer el omnicrón no sirvió para nada porque su pinche plan sigue en marcha no puede ser los humanos y los nexomones hemos vivido juntos por siglos son buenos tienes estás mal pequeña chica cuando el omnicrón restaure su poder la oscuridad dentro de cada nexomón en el mundo va a despertar el mundo moderno lleno de nexomón y se van a voltear hacia nosotros y se va a acabar este pedo porque ya ni siquiera lo vamos a poder controlar entonces que tranza tenemos que vencer ese wey pues si mi teoría es que si tenemos que tenemos que traer tenemos que traer omnicrón otra vez al mundo ay cabrón oh diablo o sea tenemos que enfrentarlos a su madre que loco que loco pues bueno los campeones ajá ajá porque están haciendo esto no lo sé vamos a descubrirlo puedo decirte que están experimentando unas ondas en el desierto con el gran super poderoso gronda gronda suena luchador o algo así así que tenemos que vencer al pinche nexolor en el desierto vamos a ver antes de que despierte una gran tragedia mira nada más que pinche estilo cabrón quisiera tener ese estilo algún día parece que mi tiempo ha pasado pequeños héroes o jóvenes héroes deben llegarle y hacer todo esto para que protejan la vida de este mundo y ahora rezaré para que continúe mi legado este güey fue una leyenda o es una leyenda todavía y vive en el más allá en el nirvana muchachos buena suerte y recuerden tengan cuidado de los nexomonts explotó güey no no es cierto no explotó creo que está todo bien oh mi dios bienvenido de vuelta como estuvo memorios ya valimos madre mejor vámonos a nuestras casas ¿verdad? el desierto claro es donde el gronda está enterrado está muy pinche lejos de aquí y el pinche la red de portales no tiene suficiente energía para llevarte hasta allá necesitarías atravesar el mar para alcanzar el desierto ah mira que nos vamos a ir en el barquito ¿a qué te refieres? tu amiga Ellie está ahí oh ¿en serio? todavía no puede el nexolor todavía no la secuestrar wow tus poderes cíclicos son asombrosos ah bueno conozco esto de hecho porque trabajo con el nexolor no eso entonces te van a ir a royal city entonces ahí va a estar el carnal y pues a ver qué tranza qué les cómo les va vámonos para allá directo al pinche desierto Alfred sabe qué tranza háblenle ese carnal ese güey tiene las pinches llaves de la nave y nos vamos de una vez como chingados vamos a hablar con ese viejito para que nos lleve al siguiente pueblo qué buena batalla qué buena historia la estamos armando chido pero hasta aquí vamos a dejar este capítulo de nexomon si llegaste hasta aquí de pura casualidad te sugiero que te suscribas hay mucho más contenido que ver hay muchas más cositas que averiguar y también si te gustó algo de aquí mira nada más otra nexotramp ya tenemos cinco si te gustó algo algo chiquitito al menos del video dale un like que lo adorne bien bonito yo soy Chad nos vemos en la siguiente en el siguiente capítulo de esta serie de nexomon bye 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 Y...